¿Juráis por el honor y por la patria desempeñar debidamente el cargo de Intendente Municipal y obrar en un todo de conformidad con todo lo que prescribe la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que la patria os lo hará. Gracias. Por elegir estar presente esta tarde y colmar una vez más esta nuestra querida plaza. Queríamos iniciar esta nueva etapa del mismo proyecto político que gobierna la ciudad desde hace 12 años de esta manera, en el marco de una auténtica fiesta popular. Las expectativas son dar cumplimiento a todo eso que anunciaba hace un ratito, a concretarlo, a profundizar el camino que venimos recorriendo hace 12 años, con un mandato asumido hoy de cara a nuestro pueblo y con la alegría y la responsabilidad de poder llevarlo adelante con un equipo de hombres y mujeres muy comprometidos, con mucha pertenencia y con un denominador que es la pasión para todos. Tenemos todos los servicios públicos, no teníamos cloaca y no teníamos agua. Hoy tenemos prácticamente el distrito de cloaca y agua y nos están faltando, pero ya está prácticamente licitada toda la obra. Quiere decir que a mi lado del 2012, como dijimos, que no hay más calles de tierra en el distrito del 3 de febrero, también lo vamos a decir el momento oportuno del año que viene, que hay cloaca y agua para todos los ciudadanos de nuestro querido distrito del 3 de febrero. Se terminaron las inundaciones. Ustedes recuerdan que cada vez que llovía había que salir a evacuar a vecinas y a vecinos, a familias completas, en la cooperativa Martín Fierro y en la falde Ciudad de Palomar, en los lugares donde evacuamos. Con el desvío del Arroyo Morón, una obra importantísima que hicimos en el distrito, no pudimos superar este frajero y de alguna manera hoy la gente no se inunda más con todos los desagües que hicimos en nuestro distrito. Esta continuidad política la lleva adelante hoy con el mismo proyecto, el mismo modelo y con mucho más fuerza nuestra Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires, el Gobernador Daniel Fiore, quienes también les recibieron un respaldo mayoritario de la ciudadanía el 23 de octubre. Un saludo más importante. Un saludo más importante, por eso le sigo aquí, mucha experiencia para que me oigas en el rasgo, muchas veces yo 신나ores, dispuestos a la deporte de la clase, que tiene que ver con la gentlefección, la gente con la delito más grande en el rasgo. Un saludo más importante para que nos cierren acá, y pelear porque están fuera así y cuidar a los jóvenes y cuidar a la gente necesaria para que no se crezca y no se crezca